Quiero invitarle a un texto hoy, quiero invitarle a un texto por favor tómelo Hechos capítulo 5, ahí se puso poderoso, Hechos capítulo 5 Ahorita le hablé sobre la unción sin detener Hechos capítulo 1, 8, ahora quiero llevarlo a Hechos capítulo 5 Verso 32, si hay alguien de fe cerca suyo Verso 32 y nosotros ¿Quién? ¿Quién? Y nosotros somos testigos de estas cosas Y nosotros Hay algunos que no son testigos de nada Pero y nosotros somos testigos de estas cosas Y también el Espíritu Santo El cual Dios ha dado A los que le obedecen Por favor vuelve y señale y dígale como Testigos Siéntese por favor En la primera sección Le hablé sobre como El capítulo 1 Del verso 8 Nos lleva a que nosotros seríamos testigos De la gloria y la manifestación del poder Del Espíritu Santo Creo que en una época como la que estamos viviendo hoy Se necesita de hombres y mujeres que puedan Trabajar la vida de fe desde una perspectiva diferente Así que la palabra que aparece allí No tiene que ver con el sentido tradicional Que nosotros conocemos de testigos Si no está direccionado a otro campo de vida Un campo diferente Un campo más evidenciado Un campo más práctico Un hecho de repetición Pastor ¿Por qué? Porque existen varios conceptos en la idea de testigos Pero en la que se está dando aquí No es el testigo solamente de ver Hay un testigo ocular Hay un testigo auditivo Hay un testigo práctico Hay un testigo táctil Pero hay un testigo que es aquí de manifestación Por eso en el capítulo 1 No está direccionando al testigo que solamente Vio Sino que está direccionando a un testigo que Repetirá Pablo utiliza en romano la palabra Que prosiga En el capítulo 1 de Hecho Verso 8 Él le dice para que sea testigo En Samaria en todos los lugares Es decir No es un testigo solamente que va a decir Lo que vio que pasó Sino un testigo Que va a llevar a que lo que experimentó Vuelva y suceda En el capítulo 5 Establece ahora El tipo de testigo Que llegó a un nivel tan alto Que es comparado al testigo igual A como es testigo el Espíritu Santo La única diferencia Es que uno Es el que va a usar Y otro es el que te va a usar El Espíritu Santo es el que te va a usar Y tú serás el usado En el capítulo 2 Él establece de aquellos que fueron testigos Que establecieron En el capítulo 3 Verso 15 Él establece aquellos que fueron testigos De los que vieron En el capítulo 6 Aquellos que fueron testigos De los que vieron La manifestación y los milagros En el capítulo 7 Aquellos que fueron testigos De la obra que Dios hizo Con los apóstoles Con los discípulos Y con aquellos que fueron escogidos En el capítulo 10 Aquellos que fueron testigos En ver como Dios podía transformar ciudades En el capítulo 13 Él establece aquellos que fueron testigos En como Dios establecer En el capítulo 14 y 15 Aquellos que fueron testigos Como transformar Y en los demás capítulos Ahora una iglesia Que es testigo del Padre Todo eso es establecido No para que tú vivas Una experiencia Y no se vuelva a repetir Porque la idea Que está dando aquí No es un testigo Que solamente vaya y hable Sino que el texto Que está aquí Por favor Tómalo en cuenta El texto utiliza Un sentido Tan fuerte Que direcciona Direcciona Al pensamiento Y la palabra que aparece allí Es una expresión Que no está cargada A la idea De 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 algo que vio Y que solamente Lo va a hablar No La palabra es Martus Martus Esa expresión Martus Lo que indica es Fui testigo Hasta hacerme Mártir Dos Soy testigo Para repetir Lo que viví Aunque me maten Tres Un testigo Que va a transferirle A otro Para que otro San testigo Igual que el Mártur Así es que El concepto Está dirigido A un hombre A una mujer Que vivió Una experiencia Tan poderosa Vivió una experiencia Tan extraordinaria Que ahora Él Está listo Para levantar A otro A que sea testigo De la unción Igual que él Yo he visto Como muchas personas Fueron testigos De un tiempo De manifestación Y después Que fueron testigos De un tiempo De manifestación Nunca más Se volvió A repetir Fueron testigos De un ambiente Santo Pero Allí hay Seis direcciones De acción De la fracción Textual Mártur ¿Por qué? Porque aquí Este tipo de testigo Hilda Es alguien Que está diciendo Lo que yo viví Que fui testigo Yo no quiero Hablárselo Yo quiero Que ustedes Lo vivan Por eso Es que El segundo Contexto Tiene que ver Con mártir Porque algunos Para poder Llevar la unción Que recibieron Para que ellos Sean testigos También Lo mataron Por eso El ser testigo Aquí Implica Una vivencia Una experiencia Un sufrimiento Un accionar Una práctica Una transferencia Y una continuidad No estoy hablando Solo de alguien Que fue testigo De algo Y ahora está viviendo De la historieta Yo estoy cansado De escuchar personas Que hablen Lo que vivieron Es decir No son testigos Pero no en este estilo No en este concepto Yo recuerdo Dicen algunos De los que Están siendo Historiadores De la unción Yo no quiero Ser un historiador De la unción Yo no quiero Ser un historiador Del poder Porque esto indica Que La experiencia Que yo viví No tengo La capacidad Para llevarla A Samaria Tú fuiste testigo De una gran unción Pero cuando saliste Del manto De la unción Se quedó La unción Y tú seguiste Solo Tú fuiste testigo De una gran experiencia De gloria Se quedó la gloria Pero usted Se quedó sola Lo que estoy Llevándole Es La generación Que se va a levantar Ahora La iglesia Que se va a levantar Ahora El pueblo Que Dios Va a levantar Ahora No estoy Hablando De un profeta Porque Podemos Levantar Profeta Hoy Hoy yo No lo voy A llevar Por ahí Porque El testigo Del que estoy Hablando Es una unción General Y la unción Personal Está bien Pero entonces Todo el tiempo Tendremos Que estar Buscando Un profeta Cuando nosotros Tenemos Una unción Que puede Llevarnos A tener Todo el espíritu De la profecía Todo el tiempo Tendremos Que estar Buscando Un ungido Para que ore Por los milagros Cuando Podemos Ser Partícipe Del que Tiene el poder El dueño Del milagro Lo que quisiera Direccionarlo Hoy Es el Por qué Muchos Se quedaron Siendo Testigos De historieta Pero no Fueron Testigos De la Manifestación La manifestación Se le quedó Uno de los Erudictos Establece Y dice Aquellos Que fueron Mártur En el sentido De poder Transferir El poder Fueron Los que Se impusieron A sacar Lo que Contaminaba El poder Lo que quiero Dejarle hoy Es que Para usted Ser testigo En este estilo Para usted Ser testigo En este estilo Tendrá Que tener Algunos Choques Hay algunas Personas Que probablemente Se van a enojar Con usted Porque usted No está Cuidando su Nombre Usted está Cuidando El poder De la Manifestación Y como Consecuencia Esto Ahora Usted Tiene una Responsabilidad Porque el Poder Cayó Pero después Que el Poder Cayó Ahora Se necesita Que alguien Los lleve A Samaria Se necesita Que alguien Los lleve A Capernaum Se necesita Que alguien Los lleve A La Vega Se necesita Que alguien Los lleve A San Francisco Se necesita Que alguien Los lleve A Jamaica A Haití A Estados Unidos Que alguien Los lleve A Europa A Asia El problema Es Que los Que recibieron La unción Se apartaron De la búsqueda Del contacto Y de la fuente Como mantener Ese poder La historia Se hizo Partícipe Porque tenía Que guardar El nombre Tenía Que guardar La posición Tenía Que guardar Guardar El hecho De que Participó Sin embargo Cuando se Pierde La unción Cuando se Pierde El poder De tu ser Un testigo Como este Que No solamente Participaste Sino que Se te está Dando La autoridad De llevar El poder A otro Lugar Hay un problema Pastor ¿Cuál es el problema? Que hay Algunos Que En el momento Que tú Estés con ellos Se va a evidenciar Que ellos Perdieron Que lo que Está pasando Con fulana O con fulano Porque en el momento Que Alguien Que guardó El manto Alguien Que guardó La unción Que le dio Más Importancia Al cielo Que a las cosas De la tierra Se va a evidenciar Hay alguien Que se ha quedado En las historietas Hay alguien Que se ha quedado En los cuentos Del pasado Cuando Dios Me usaba Cuando Dios Me levantó Cuando Dios Me hablaba Pero esa palabra A partir de hoy Va a caducar Porque tú No volverás A hablar De cuando Dios Te usaba Tú vas a tener Que comenzar A hablarle Y decirle Quiero contarle Lo que yo viví Cuando estaba Con la mujer De Dios O el hombre De Dios El manto De Dios Cayó allí Entonces Las personas Van a estar Esperando A ver Si el manto Va a volver A caer Donde quiero Llevar A la iglesia Donde quiero Llevarlo A usted Es que llegó El tiempo Que usted Hable menos Y manifieste más Porque usted Se ha hecho Especialista En buen código Especialista En buena palabra Especialista En buena coordinación De léxico Especialista En cuadricular Bien Una 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 Vía textual Que suene bien Pero lamentablemente Los demonios No Oyen eso No obedecen eso Pastor Como yo lo voy a lograr Quiero presentarle Y yo quiero que ustedes Me permitan Muchas gracias Quiero presentarle Formatos Que fueron establecidos Por los que fueron testigos Aquellos que fueron testigos Y nosotros somos testigos De todas las cosas Que en la tierra En Jerusalén A este Dios Que resucitó Hechos 10 Quiero presentarle Juan Capítulo 15 Y vosotros Daréis testigo También Porque habéis estado Conmigo Desde el principio Jesús le dice Ellos Lo van a oír Pero ustedes Lo van a ver No sé si alguien Por favor Toma la palabra Donde lo quiero llevar allí Donde está el problema El problema es Que el testigo No llega a la mitad Los testigos Estuvieron Participaron Y terminaron No tiene que ver Con ver Un chin De la unción No tiene que ver Con estar Un rato Bajo el manto No tiene que ver Con participar En un minuto Está ligado A una persona Que está Bajo el manto Del fuego Y mientras Está en el manto Del fuego Y la manifestación Él o ella Se va llenando Para que en el momento Indicado Él o ella Sea el instrumento Para provocar Esa manifestación Algunos No lo van a entender De una vez Hay otros Que van a Van a ser Golpeado Porque cuando Dios Te llama Como testigo Vienen los Sacrificios Por eso Jesús Le dice En 15 17 Y vosotros Daréis Testimonio También Porque Habéis Estado Algunos Escucharon Pero ustedes Que subieron Algunos Solamente Le dijeron Pero ustedes Participaron Cuando tú Revisa El texto Entiendes Esto Pastor Pastor El que Entiende A ello Le fue Revelado Primera de Pedro 1 12 Es decir Que los Que van a Llevar La unción Que recibieron No son Los que lo Vieron Son A los que Se le Reveló Por eso Hay un Hay un cambio En el ambiente Personal Que no Tiene Que ver Con el Tiempo Que tú Ha Vivido Sino Que el Campo De la Revelación Está Mezclado A cuatro Alteración De tu Personalidad Tu Personalidad Se Altera Estoy Hablando Con un Niño Que está Al lado Tuyo Y de Repente Dios Le Revela Y el Niño Va a Hablar Con una Altura De Revelación Por encima La de Su Padre Gracias Ven 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 A hablarle A alguien Por favor Por esa Razón Le preguntaron Al niño Y donde Está tu Papá Mi Padre Y mi Madre Son Los que Hacen La Voluntad De mi Padre Porque Él se Le había Revelado Y lo Que estoy Viendo Es que Tú tienes Que Prepararte Porque Hay un Nivel De Milagro Que Tú No Lo Vas A ver Se Te Va A Revelar Entender Este Campo Te Ayuda A ver Que Dios No Te Está Llamando Para Que Tú Cuentes Historietas Dios No Te Está Llamando Para Que Tú Vaya A Contarle La Tumba De Tum Cutum Dios No Te Está Llamando Para Que Tú Busque Todos Los Cuentos Que Hay Por Ahí Para Entretener Las Personas Sino Que El Padre Lo Que Está Diciendo Es Vine A Levantar Una Mujer Vine A Levantar Un Hombre Y Le Voy A Revelar Le Voy A Revelar El Campo De La Manifestación Para Que Él O Ella Pueda Llevarle La Manifestación A La Ciudad Donde Va Pero No Le He Dicho Cuatro Cosas Pero En eso Ahora Vienen Unos Sacrificios Que Es Donde Quiero Cerrar Porque Bueno Es Gloria A Dios Gloria A Dios Estuve En El Servicio Y Recibí La Unción Y Ahora Mártur Tú Puedes Traer La Mima Unción No 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 Hay Que Ir A La Iglesia No Mártur Ya Están Tomando Conmigo Ya Va Conmigo Gloria A Dios Por Esa Razón Cuando Hoy Un Hombre De Dios Que Mi Esposa Y Yo Lo Ungimos Yo Le Dije A Mi Esposa Mami Yo Quiero Que Tú Prepara Una Comida Y Mi Esposa Le Preparó Una Mesa Te Acuerda Mami De Eso Le Preparó Una Mesa A Un Tipo Bajo Una Unción Fuerte Y Ese Tipo Bajo Esa Unción Yo Dije Señor Yo Quiero Lo Que Ese Hombre Tiene Porque No Es Verdad Que Yo Voy A Estar Al Lado De El Y Yo Voy A Seguir Siendo El Predicador Tipitaca No Por Favor Al Que Está Lo Tuyo Dile Yo Quiero Algo Fuerte Tú Tienes Que Ser El Mejor Médico Tú Tienes Que Ser El Mejor Abogado Por Favor Voy Hablar Esta Gente Aquí Tú Tienes Que Ser El Mejor Profesional Porque Lo Que Tú Estás Viviendo No Es Para Que Sea Fusil Anime Cánzate De Tener Mente De Perdedor Pero Ahora Le Dice El Señor A Ellos Se Lo Voy A Revelar Quiero Decirle Un Secreto Lo Puedo Decir Usted Sabía Que Hay Personas A Que Dios Le Da Pero Hay Otros Que Dios Le Revela No Voy A Dar Esa Ciencia Se La Voy A Para Otro Día ¿Cuál Es La Diferencia Que Hay Personas Que Dios Tiene Que Darle Todos Los Días Pero Hay Otros Que Dios Dice La Revelación Te Ha Llegado Tan Fuerte Que Te Voy A Dar El Poder Para Que Tú Mismo Provoque Lo Que Tú Necesitas Hay Algunos Que Dios Tiene Que Darle Todos Los Días 500 200 Pesos No 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 Yo A Ti No Te Voy A Dar Ni 500 Ni 200 Yo Te Voy A Dar Hay Una Revelación Quisiera Que Alguien Agarre Eso Por Por Para Que Tú Le Hable A Las Cosas Y Las Cosas Te Sigan Y Él Dice A Ellos Se Lo Voy A Revelar Así Que Ahí Vienen Los Compromisos Ahí Vienen Los Deberes Que Tenemos Y Quiero Presentarle Seis El Primer Compromiso Hechos Todo Está En El Libro De Los Hechos El Primer Compromiso Es Que Todos Tenían Que Tener La Misma Mente Debían Estar Unánime Hay Un Problema En La Unanimidad Es Que Cuando Satanás Se Da Cuenta Que Hay Una Una Familia Una Ciudad Un Equipo Que Está Unánime Los Demonios No Entran Anuncian Gracias Ellos Son Los Que Anuncian Dicen Cuidado No Entres Por Donde Fulano Porque Lo Que Piensa Uno Lo Piensa El Otro La Unanimidad Provoca Provoca Una Serie De Acciones De Alerta Alguien Le Llama Al Espíritu Al Manto A La Acción A La Práctica De La Unanimidad Alguien Le Llama Como Punto Instantáneo Que Es Que Es Esto Es Siento Que Dos O Tres Están Unánime Lo Que Siente Uno De Un Lado Lo Siente El Otro Del Otro Lado Hay Un Escritor Que Le Llama Mente Gemela Tú sabes Lo Que Quiere Decir Mente Gemela Que Cuando Tú Peleas Con Un Gemelo Y Él Está Solo El Otro Tira Un Trompón Solo Hoy Yo Creo Que Al Lado Tuyo Vamos Entrar En Una Mente Unánime En Una Mente Unánime Porque La Manifestación No Será Una Historia Será Una Realidad Dos No Tiene Que Ver Solo Con El Hecho De La Unanimidad Por Favor Quiero Que Tiene Que Ver Con El Hecho De Apartarse La Manifestación No Será Por El Hecho Que Tú Vengas A Los Servicios Yo Estuve En El Servicio Con El Apóstol Metivier Con La Pastora Norma Yo Estuve En El Servicio Con Fulano De Tal Me Reuní Con Pablo Me Reuní Con Juan Me Reuní Con El Profeta Elías Hay Un Solo Problema Tú Te Reuniste Pero No Tiene El Mártur Ok Pues Está Bien Porque Todo El Mundo Lo Que Está Esperando Que Lo Que Tú Estás Diciendo Que Viviste Cuando Tú Entres Lo Manifieste Tres Por Favor Levante La Mano Levante La Mano Tiene Que Ver Está Ligado Ahora No Solo Apartarse Quiero Que Tiene Que Ver Con Quien Te Juntas La Unción El Poder Tiene Sus Reglas Y No Tiene Que Ver Con Tus Reglas Ni Con Mis Reglas Ni Con Tus Deseos Yo Sé Lo Manto En En El Momento Que Dios Te Está Diciendo Tú Vas A Ser Mi Testigo Para Yo Enviarte Dios No Te Está Hablando Que Te Va Enviar Para Que Tú Vaya Y Le Cuente Si Ustedes Supieran Yo Conozco A Una Mujer Que Se llama Que Se llama Yo Conozco Una Mujer Que Se Llama Se Llama Clara Y Esa Mujer Cuando Camina Se Sanan Los Enfermos Yo Conozco Una Mujer Que Cuando Ella Entró Al Hospital Todas Las Camas Quedaron Vacías Te Van A Preguntar Cómo Va Ser Cómo Se Llama Si Y Con Ella Hay Una Mujer También Que Se Llama Que Se Llama Que Se Llama Santa Ella Es Santa Dos Ves Ella Es Santa Arriba Y Santa Abajo También Cómo Va A Ser Si Esa Mujer Donde Quiera Que Llega Los Ojos Los Ojos De Los Ciegos Se Abren Donde Quiera Que Llega Los El Oído De Los Sordos Se Abre Y Wow Cómo Va A Ser Vecino La Noticia Que Te Quiero Dar Es Que Lo Que Ella Tiene Se Me Pegó Tu Sabe Cuál El Problema Que Nos Quedamos En El Testimonio Sin Mártur Y La Iglesia Por Año Ha Estado Viviendo Ahí Cuatro Ahora No Solamente Con Quien Camina Si No En Lo Otro Sentido Que Es Dado En El Libro De Los Hechos Pastor Como Así Si Porque Había Un Hombre Y Una Mujer Llamado Ananía Y Zafira Usted Léelo Usted Que Le Paso Por Habladores Se Lo Fuero Cuatro La Otra Cosa Que Usted Tiene Que Saber Está Ligado A Quien Te Unge Hay Una Unción Que Tú La Vas Conseguir En La Oración Pero Hay Una Unción Que Tú La Vas Conseguir En La Impartición Y Solamente Te La Puede Impartir Alguien Que La Tenga Así Que La Iglesia Se Ha Vuelto Popular Experta Extraordinaria En Hablar Del Jesús De La Biblia De Los Milagros De La Biblia De La Manifestación De La Biblia Pero El Pueblo No Quiere Ya Que Tú Le Hable Ellos Quieren Ver ¿Qué Y hoy Lo que Vine a Hacer Es para Que Donde Tú Estudia Tus Amigos Puedan Ver Tú Sabe Quien Le va Enseñar Tú Por Por Favor Al Que Está Cerca Tuyo Dile Te Toca A Ti Cinco El Otro Sentido Que Tienes Que Aprender Y Es Algo Que Está Ligado A Todos Es Que Este Nivel De Manifestación Necesita Tiempo A Sola ¿Por Qué Porque Este Tipo De Manifestación No Se Puede Dañar Escuchando Los Cuentos De Pepito Nos Hemos Hecho Expertos Con Refranes Todos Los Refranes Que Se Conocen Lo Buscamos Porque Evidencia De Que Nos Hace Falta Algo Todo Lo Que Encontramos Lo Recorremos Buscamos Cualquier Herramienta Cualquier Ingrediente Que Da La Idea Inmediatamente Yo Digo Este Tipo Esta Tipa No Tiene Una Mota De Oración Este Tipo No Escudriñó La Palabra Este Hombre No Se Sentó A Hablar Con El Padre Este Individuo No Se Apartó Hablar Con Dios Así Que Tiene Que Hablar De Pepito De Aquaman De Superman De Los Super Amigos Tiene Que Hablar De Batichica De Los Hombres X Tiene Que Hablar De Alguien Porque Tiene Que Buscar Como Entretener A La Persona Pero Hoy Lo Que He Venido A Declarar En Esta Casa Que Tú Vas Ser Un Rido Arriba Tú Vas Ser Un Rido Abajo Tú Vas Ser Un Provocador De La Gloria De Dios Donde Así Que Llegó El Momento De Tú Prestar Atención A Lo Que Dios Te Va Entregar Las Personas Se Han Confundido Tenemos Una Línea De Confusión Jesucristo Vino A Predicar Un Evangelio Sencillo Y Práctico Pero Hemos Puesto Tantas Reglas Tantas Cuestiones Y Ahora El Manto Rojo El Manto Azul El Manto Blanco La 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 Ponerle La Cuestión La 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 Sábana En La Cabeza El Paño Hay Que Ponerle El Paño Porque Si no Tiene El Paño No Tiene La Unción Si no Tiene Ahora Que No Tiene Esto Y El Padre Lo Que Está Diciendo Que Lo Que Tú Me Estás Hablando De Está Hablando De Tanta Tontería Hay Alguien Que Va Tener Que Regresar Al Poder De Dios De Nuevo Hay Alguien Que Va Tener Que Regresar Al Secreto Del Padre Porque Hasta Que No Regrese Al Secreto Del Padre No Podrá Ser Testigo En Samaria No Quiero No Quiero Escuchar Un Hijo De La Casa Predicando Esa Historieta Y Todo Eso Disparate Predícame Gloria Manifestación Poder Lleva La Gente A La Presencia Con El Espíritu Santo Lleva La Gente A La Presencia Con El Padre Lleva A La Persona Conectarlo Con Vuelve Vuelve Humillarte De Nuevo Por Esa Razón Va Tener Que Saber A Quien Escucha Tú Estás Diciendo Pero A mí Yo No Es Pecado No Te Estoy Hablando De Pecar Te Estoy Hablando De Contaminación Es Diferente Tú Estás Tú Estás Caminando Con Personas Que Su Mente Está Divagando Están Hoy Están En Júpiter Y Mañana Están En Saturno Viajaron De Saturno Y Ahora Lo Mandaron Al País De Los Horizontes Y Dónde Estaba Yo Estaba En El Aire Pero Hoy Lo Que He Venido A Levantar Niños Adolescentes Jóvenes Mujeres Hombres Que Puedan Decir Yo Seré Testigo Del Poder Y Donde Yo Vaya Habrá Manifestación Claro Que Habrá Compromisos Seis La Otra Cosa Que Va Tener Que Aprender Por Favor No Solamente Eso Es La Parte Más Fuerte Tú Tendrás Que Aprender A Mantenerte A Que Mantenerte El Inconveniente Es Que Eres Bueno Para Recibir Pero Eres Malo Para Mantenerte Tendrás Que Aprender A Mantenerte Mantener La Seguridad Mantener La Templanza Mantener La Bondad Mantener La Rectitud Comprender Que El Mártur Aquel Que Dios Le Está Diciendo Te Voy A Enviar Como Testigo Para Que Manifieste Lo Que Estás Viviendo Lo Lleve A Aquel Lugar Y Eso Es Lo Que Va A Pasar Hoy La Unción Que Tú Estás Recibiendo Por Transferencia Esa Unción Yo Quiero Que Tú Se La Transfiera A Otro Que Tú Se La Transfiera En El Hospital Tú La Transfiera Allá En El Centro De Juego Lo Transfiera Allá En El Centro De Ejercicio Allá En El Play Allá En La Cancha Allá En El Lugar Allá En La Cocina Allá En El Taller En La Empresa En El Negocio En El Proyecto Tú Vas Tener Que Transferir Ese Nivel De Unción Pero Eso No Lo Podrás Hacer A Menos Que Te Puedas Mantener Que Es Entonces Lo Que Enseña Allí Guíeme Estos Tres Minutos Porque Después De Estos Tres Minutos Voy A Orar Que Es Lo Que Enseña Allí Que En El Momento Que Dios Te Revela Dios Te Está Revelando No Déjeme Volver Hacera Por Déjeme Volver Hacera Porque Si Llevo Ahí A La Revelación De Una Vez Luego Se Me Van A Perder Allí Dios No Te Lo Revela Primero Dios Primero Te Lleva A La Convicción Levante La Mano De Que Saben Que Convicción Levante La Mano De Que No Saben Que Convicción Lo Que No Saben Que Convicción La Convicción Es El Tu Reconocer Que Está Mal O El Tu Reconocer Que Tienes Que Hacer Un Arreglo Eso Es Convicción Es Es Que Cuando Dios Te Lleva La Convicción Es La Convicción Es El Estado La Convicción Te Lleva Un Estado De Culpa La La Convicción Te Lleva A Un Estado De Entender Que Tienes Que Hacer Arreglo Así Que Lo Primero Viene La Convicción Y La Convicción Viene Por La Palabra Dice Que En el Momento Que Te Llegó La Convicción Ahí Entra La Segunda Condición Es El Arrepentimiento El Arrepentimiento Es El Estado De Estar Sin Culpa Delante De Dios Yo Me Arrepentí Me Aparté En Su Primera Condición Es Apaltarse Del Pecado Apaltarse De Lo Que Practicaba Mal Primero Fue La Convicción Y Luego El Arrepentimiento Entonces Arrepentíos Dice La Biblia Y Proceda Cada Uno Que Al Arrepentimiento Entonces Después Que Te Arrepientes Te Apartas Del Pecado Y Cuando Te Apartas Del Pecado Ahí Viene La Justificación Que Es Es El Estado De No Sentir Culpa Frente A Dios Es Decir Que El Diablo El Enemigo Ahora Él Te Quiere Atacar Por Lo Que Pasó Pero Cuando Tú Cruza Por La Justificación Que Por La Fe En Cristo Jesús La Justificación Elimina De Tu Mente Neutraliza Desactiva La Culpa En Tu Mente Así Que Tú Te Sientes Justo En La Presencia De Dios Convicción Arrepentimiento Justificación Cuando Viene La Justificación Ya Satanás No Tiene Cómo Acusarte Mientras Satanás Tenga Cómo Acusarte Es Porque Todavía No No Te Ha Manifestado La Justificación Quiero Que Vaya Conmigo Donde Lo Quiero Llevar Porque Muchas Personas Reciben La Unción Y Después De Estar Ungido Vuelven Otra V Hacia Atrás Porque Ellos Recibieron La Unción Pero Todavía Tienen Ataques De Culpa Y Mientras Tengan Ataques De Culpa Ellos Van A Subir Pero Van A Volver A Bajar El Enemigo Te va A Comenzar A Atacar Cuidado Recuérdate Toda La Droga Que Te Fumaste Recuerda Que Tú Viviste Con Fulana Con Fulano Y Con Fulano Recuerda Lo Que Tú Te Robaste El Ladrón Todo Lo Que Tú Hiciste Contrario Él En El Momento Que Tú Te Inca Orar Cuando Esté En Silencio Te Lo Recuerda Pero Si Tú Comprendes El Campo De La Justificación En Ese Momento Tú Podrás Decirle Diablo Ya A mí Me Perdonaron No Importa Lo Que Tú Diga Ya A mí Me Perdonaron Así Que En Ese Momento Y Ahora Te Llegó La Justificación Y Tú Entra En Un Campo Y Aquí Cierro En Cual Es Que Ahí Entra La Línea Del Poder Ahí Es Donde Entra El Poder Ahí Es Donde Entra La Gloria Ahora Tú Te Aparta Para Dios Y Al Apartarte Para Dios En Ese Momento El Padre Dice Ahora Tú Vas Ser Mi Testigo Tú Vas Ser El Instrumento Que Yo Voy A Usar Tú Vas Ser El Instrumento Que Yo Voy Enviar Pero Hay Un Problema Por favor Escúchame Hay Un Problema ¿Cuál Es El Problema? Que Si Dios Te Justificó Y Tú Regresaste En Tus Andanzas Antiguas Tiene Que Volver De Nuevo Por La Convicción Por Eso Es Que La Biblia En Una Parte Dice Regresemos A Las Primeras Obras Lo que Está Diciendo El Texto Vuelve A Hacer De Nuevo Lo Que Hiciste Arrepiéntete De Nuevo Pastor Entonces ¿Por qué Algunos No Tienen El Mártur? ¿Por qué No Pueden Ser Testigos Del Poder Y De La Gloria? Porque Sin Darse Cuenta Perdieron La Convicción Perdieron La Justificación Satanás Te sigue Acusando Satanás Te sigue Diciendo Tú Vas Ser Destruida Tú No Silve Tú No Tienes Más Oportunidad Yo Tengo Control Sobre Ti Nadie Te Va Reconocer Nadie Te Va Levantar Satanás Te va A Mencionar Tus Errores Tus Fallas Y Todas Las Áreas De Seguimiento Que El Enemigo Ha Tenido Contigo Lo Que Quiero Preparar Y Me He Detenido En Esto Es Para Que A partir De Este Momento Cuando Tú Salgas De Este Lugar Tú Puedas Decir Yo Soy Testigo Y El Poder Que Yo Viví El Poder Que Yo Vi Tengo La Habilidad Tengo La Disponibilidad Tengo La Asignación Para Ponerlo A Funcionar Sobre Alguien Yo Quiero Que Tú Te Prepares Hoy ¿Por Qué? Porque En El Momento Que La Justificación Te Se Manifiesta Agarra Eso Por Favor En El Momento Que Se Manifiesta La Justificación Ahora No Te Yo Quiero Que Tú Lleves Los Milagros A Tu Casa Quiero Que Tú Lleves Los Milagros A Tu Familia Yo No Sé Quién Está Cerca Tuya Yo No Sé Quién Está Cerca Pregúntale Tú Estás Enfermo Yo Quiero Orar Por Ti Por Favor Dile Yo Quiero Orar Por Ti Quién Está Enfermo Aquí Levante Su Mano Porque Ahora Mismo Vamos A Levantar Alguien Tiene Que Prepararse Para Algo Nuevo Alguien Alguien Debe Prepararse Para Algo Extraordinario Lo Que Estoy Viendo Es Poderoso Quiero Que Tú Le Pregunte A un Vecino Que No Sea Tu Esposo Que Te Duele Pregúntale Pregúntale Ponte De Frente Al Busca Alguien Sal No 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 Le Puedes Sal Porque No Hay Como Pero Ahí Mismo Busca Alguien Dile ¿Por qué Quieres Que Ores Por Ti ¿Por qué Quieres Que Ores Por Ti Ponte Frente A Él O Frente A Ella Frente A Él O Frente A Ella Porque Yo Quiero Que Tú Ores Con Ella Quiero Que Tú Ores Con Él Quiero Que Le Declare La Palabra Quiero Que Declare El Decreto Prepárate Para Que Ores Por Uno Por Uno Ponte De Frente Ponte De Frente Ponte De Frente Hoy Yo quiero Que Tú Veas Es Para Que Tú Seas Testigo Para Que Tú Lleves Esta Unción De Milagro De Liberación De Restauración Prepárate Cuando Te diga Ahora Cuando Te diga Ahora Quiero Que Tú Ores Por Lo Que Él O Ella Te Dijo En El Nombre De Jesús Ahora Ora Ora Levanta Tu No le Habla En El Oído Ora Ora Olvídate Ora 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 Suelta Tu Voz Suelta Tu Voz Párese 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 No Oren No Oren Ustedes Están Orando Como Que Alguien Está Muerto Ustedes Están Orando Para Que Se Muera Escúcheme Párense 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 Quiero Enseñarle A Llevarlo La Forma De Usted Está Orando Es Para Que Se Muera Ustedes Están Orando Algunos Para Que Se Muera No Para Que Resucite Ay Siento Una Unción De Milagro Que Se Bácte Porque Lo Quiero Transferir Hija El Milagro Tuyo Dios Te Lo Entrega Hoy El Milagro Tuyo Dios Te Lo Entrega Hoy El Milagro Tuyo Dios Te Lo Entrega Hoy Párense Párense Todos Los Que Están Orando Párense Tópelo 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 Párense 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 Orar Es Que La Autoridad Se Escuche Y Se Vea La Biblia Dice Que La Fe Viene Por Que Por El Oír Padre Cuando Los Diablos Saben Que Llegó Una Mujer De Dios Cuando Entra O Un Hombre De Dios Ellos Se Dan Cuenta Pero Después Que Se Dan Cuenta Ellos Tienen Que Escuchar Una Palabra De Autoridad Pero No Como Como Un Secreto No Como Si aquí Le están Diciendo No Hable Duro No Ahora Busca Un Varón Ponte Ahí Ponte Ahí Ven Que Te Voy A orar Por Ti Voy A orar Por Voy Párate Ahí Que Voy A orar Por Ti Voy A orar Por Dos Cosas Uno Para Que Dios Te De Tu Casa Y Dos Para Que Desde Que Te Case Preñe La Con Mellizos Siente Una Función De Multiplicación Hijo Yo No No Me No Yo No Voy A orar Por Cosas Chiquitas Levante Su Mano Cuando Le diga Ahora Quiero Escucharlo Orar Póngase Frente A quien Usted Va A orar Y Si Usted No Puede Orar Que Lo Oiga Al Que Está Al Lado Tuyo No Ore Porque Son Mequinos Hasta Para Orar Aleluya Padre En el Nombre De Jesús Señor Levantamos Tu voz Uno Dos Tres Ahora Ahora Sigue Dios Mío Que Gloria Hay Alguien Que Dios Le Está Sanando Sigue Sigue Ahora 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 Sigue Dios Dios Mío Siente El fuego De Dios Que se Metió Aquí Hay Una Unción De Milagro Hay Una Unción De Restauración Se Está Restaurando El cuerpo Se Está Restaurando La Vida Se Va El dolor Se Va La Infección Se Va La Enfermedad Hay Un cáncer Que Dios Le está Sanando Hay Un cuerpo Que Dios Le está Sanando Hay Un riñón Hay Un esófago Hay Un esófago Hay Un hígado Dios Dios Le está Sanando El cuerpo Se Restaura La Vista Se Restaura El oído Se Restaura La Conluta Ventebral Algo Algo Pasó Algo Pasó Dios Mío Que Gloria Alguien Dios Le está Bendiciendo Agárralo Agárralo Agarra Ese Tipo Dios Dios Mío Que Unció Se Fue Se Fue El dolor Se Fue La infección Llegó El milagro 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 Llegó Se Está Restaurando La Vesícula Se Está Restaurando La Vesícula Se Está Restaurando La Vesícula Se Está restaurando